La cultura de la tierra no es empresa forestal No hay fronteras que dividan este poder ancestral El quimón de mi familia es de la comunidad La cultura de la tierra no es empresa forestal No hay fronteras que dividan este poder ancestral El quimón de mi familia es de la comunidad Que me tumba nye y en el mulepe te hueche En calla y me puso un poco y chiquelo huequeche Mi chala y me lijude y na keme el tukun Talcui si queche yen al kutumae Huehuein con culamen, mongelepe taen pulje Mongelepe taen pulje Huehuein huehuein Malgayita tañi ui Puta somo nyen Hueñir somo nyen Compa nyen Papa nyen Hueche que somo nyen Chima de nyen Huehuein huehuein Quine somo nurumen Quine somo nurumen Quine somo nurumen Petumon L.A. Huehuein 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 Que dividan este poder ancestral El kimon de mi familia es de la comunidad Quine somo nyen Huehuein 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 ¡Suscríbete al canal! 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 En la botanera ausente un día se le vio llorar mirando al cielo ¡Suscríbete al canal! 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 Este es un sueño que se hace realidad Entre tus ojos y los míos Se pueden reflejar tu piel sudando desde lejos Se puede contemplar Sentir tu cuerpo de una forma animal Y entre mil vueltas, admirado de tu luz Yo respirando fuerte y dulce Admirado de este cruce Yo dando vueltas sin poder mirar atrás Sin poder decirte tanto Cuanto él y te le encantó Se ha perrado a ti y a tu sentir La magia viva de tu latir Reunido al fuego que siempre nos hace feliz Es que es por ti al son de tu piel La música llena de placer Tus ojos fuerzan al poder Para crecer y para ser Para crecer y para ser Y entre mil vueltas, admirado de tu luz Yo respirando fuerte y dulce Admirado de este cruce Yo dando vueltas, admirado de este cruce Yo dando vueltas, admirado de tu luz Yo respirando fuerte y dulce Respirando fuerte y dulce Admirado de este cruce Sin poder mirar atrás Yo sin poder decirte tanto Cuando bebiste el encanto Cuando bebiste el encanto Camino de bucle, terrano poco dulce Certeza de aquellos que lo colucen Vivo en un tramo de pocas luces Algunos me tildan con mente insalubre Es otro el que nos conduce Yo, a viva se me introduce Yo, las ganas de corromper el nombre De aquellos que odian a este puto Derrumbe, huye Más vale correr que dejarse atrapar Ataque de pánico sin controlar Yo vivo y tranquilo sin escapar Asfixiado en tramas y judo verbal Yo, mis crudos ojos se frían al campo de este compás Me levanto encerrado por la manera que tengo de pensar Momento, y tranquilo Mis ideas declinan en vomitar el suicidio Ya pasó el tiempo de dejar los mitos Hilo, fino, hilo, fino Cerebro en derrame poético y un cuchillo Caben mis engaños en un mismo bolsillo Sobrándome espacio para tus delirios Hilo, fino, hilo, fino Hoy me despeje los ojos, hey Ya no creo en este puto mundo roto Pupinas en máster con cerebro en rojo No existe libido con un roto escroto Wow, con morfeo solo plano en arborotos Unir y compensar me hace caminar en cojo Basta que me veas con mi papá de alguien flojo Hey, 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 yo Más vale correr que dejarse atrapar Ataques de pánico sin controlar Yo vivo intranquilo sin escapar Anfixiado en tramas y judo verbal Y judo verbal Más vale correr que dejarse atrapar Ataques de pánico sin controlar Yo vivo intranquilo sin escapar Yo sin escapar No, 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 no No perdemos el tiempo Valoramos el talento a pesar de impedimentos No, no, aunque critique el resto, vamos a detenernos y a frenar el movimiento No, no, no perdemos el tiempo, valoramos el talento a pesar de impedimentos No, no, aunque critique el resto, vamos a detenernos y a frenar el movimiento Así que despiértate y defiende el arte, hay muchas personas buscando desanimarte Se firme con la tormenta que viene por delante, lo que curan reales termina siendo forzante Crítica, bla, bla, que tú jamás vas a vivir, lo decía el profesor que hoy es mi colega aquí Le demuestro que con esfuerzo también puedo salir, educando a los cabros hoy ya me siento feliz Se limita el tiempo si crece el argumento, en el centro de esto sigo aplastando el cemento Tonelada a terra tirada por la ciudad, el camino no tiene luces y se ve con claridad Rápido ya ha sido el camino y la zona, y los que con un látigo dijeron ser persona La vida nos enseña y también siempre cuestiona, que cuando hablas de alguien eres tú quien empeora Sigan hablando peste, cueste lo que cueste, 24-7 haciendo rap o soquete Delirando en melodías absorbentes, un camino lleno de serpientes Detente, un callejero incógnito, dominado por el sonido Con frente en alto, párpados caídos, va con seriedad No da la casualidad de escribir y descubrirte la verdad Crítica, bla, bla, que tú jamás vas a decir Nos decía el profesor que no estaríamos aquí Nos echaban de la sala porque nos gustaba el free Y seguíamos contante, nada lo iba a impedir Crítica, bla, bla, que tú jamás vas a decir Nos decía el profesor que no estaríamos aquí Nos echaban de la sala porque nos gustaba el free Y seguíamos contante, nada lo iba a impedir No, no, no perdemos el tiempo Valoramos el talento a pesar de impedimentos No, no, aunque critique el resto Vamos a detenernos y a frenar el movimiento No, no, no perdemos el tiempo Valoramos el talento a pesar de impedimentos No, no, aunque critique el resto Vamos a detenernos y a frenar el movimiento Gracias por ver el video 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 Y si no hay mas que decir Tomo mi bolso y me devuelvo 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 Yeah, 20, 30 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 Yeah, 21, 30 Pues ya no me siento reo, en esta sociedad de pocos actos Consumir es lo que queda pa' los guachos y entre los ya no me plazo Sociedad de botella y vaso que te apina pa' los bajos Humo, humo fuerte, banco, cuch para los altos Quizá no quedo el terapeuta cuando le hablo Comenta si mi vida se contempla con desánimo Mi rostro le deja en claro que no hay duda del mal estado Sentirse atrapado no coincide con mi alma hermano Es momento de escapar, dejar atrás Más vale valentía que gracia voraz Lamentos por completos dejan volar Aquí ya no funciona la puta ley Alcatraz Es momento de escapar, dejar atrás Más vale valentía que gracia voraz Lamentos por completos dejan volar Aquí ya no funciona la puta ley Alcatraz Dejar atrás lo pasado, los errores que han dejado Que la vida haya empañado al tenuble corazón Es que han quedado los años y los que han traicionado Ya no están más a diario y no comparto el sillón Y es que no, no existe perdón A los que han hecho daño no comprendo su ambición Y es que no, no existe perdón A los que se van sin moverse con falta de acción No existe el perdón, hoy consigo el millón De locuencias sin barreras no hay prisión o pasión No quiero verme entrampado Con los deseos anulados sin pensar en el sucio pasado Hoy te digo que valerse es de hermanos Sentirse escapado, pasivo y armado Contigo los espíritus de antepasados Están por frente y en tu mente para ganar por el ocuente en este asalto Rompe los vidrios armados Y entre hermanos no estamos sentados en el sillón Aquí ya no funciona la puta ley acá atrás Es momento de escapar de cara atrás Nos vale valentía que a gracia voraz Lamentos por completos dejan volar Aquí ya no funciona la puta ley acá atrás Yeah! Lemon Drap Naturales estilo Yeah! 20-30 Guardo Sol Estudio Ah, ah Po, 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 po Yeah! Ha, ha Soy un amante de la vida mía Te escribo gestos como impulso en esta melodía La noche ya es parte de mi compañía Un perro fiel si ve que el reggae está en proceso de rap Subemos las expectativas Soy esa energía pura que habita en mi cuerpo El latido del cora va con el boom va por cierto Ya no soy un discípulo, más bien soy un maestro Esto es un toque de ego, así que tomen asiento Esto es un viaje sin escala desde el plano paralelse Los que me conocen saben lo que se siente De tener dolor de guada pero siempre sonriente El labio avanza y yo manejo en esta ruta Acá no hay quien discuta mi procedencia Muestra excelencia y el debido respeto que se merecen Soy uno más que es entre tantos Comenzó dándole infartos a la madre mía Por como pensaba y vestía Eran aquellos tiempos donde se respiraba la rebeldía Letras grandes al comienzo donde no se dejaba sangría Es poesía escrita sobre estas calles vacías El tiempo es corto como para lamentarse Eres lo que piensas y lo que haces Si los ojos abres puede que hablen Lo que cae al alma es una fuente de energía inexplicable Versos implacables viajan entre samples En el templo se centra energía inigualable No se puede tocar, se siente en el aire Transmuto y vibro en sintonía transmitida en arte Verídico es el texto, acá no hay engaño Tampoco hay mano pa'l weón que intento hacer daño Todo es una espiral y aunque tarde años Cada acto vuelve a ti, no te preguntes cómo y cuándo Ocupo el tiempo a mi favor sin tener descanso Avanzo sin mirar pa' atrás, llevo el control del mando Guacho, 43, es dueño del mambo Años en el circuito, respalda lo que hablo Vamos con todo, no tenemos freno Barrio 18, acá en el cuarto sol, prendiendo este fuego Acá no se caga donde comemos Hay códigos que se respetan, bienvenido al templo, esto no es un juego Vamos con todo, no tenemos freno Barrio 18, acá en el cuarto sol, prendiendo este fuego Acá no se caga donde comemos Hay códigos que se respetan, bienvenido al templo, esto no es un juego Barrio 18, acá en el cuarto sol, prendiendo este fuego Yo, hey, estudio cuarto sol Lemon Draft, Milly, boy Oh, Milly ilimitado, inimitable, incivilizado ni un militar va a minimizarme Facilito, agilizo la lírica, sin tímida ni tiritada ante mi habilidad Invisibilidad de frente a la imbecilidad, dificilísimo mi espíritu liquidar Con típicas críticas, recitas cínicas, sí, me perdí entre el mic y el beat yo Y mi rap vivirá sin ira, ni rival, sin enemies, yo elegí el hip hop Aquí, así, salí, al fin, al freestyle, sí, me abrí, aquí hay cannabis para mí Dormir mi marí, guaguí, tan abril por mil A Milly, a Milly, no te agilí, amiguito, sí, mi timidez, inhibí Admite que a ti sí te aniquila mi ritmo, vine, dividí, dividí, vencí Haz araquiri que yo me haré un dequiri y a mi chica chivirica un martini, drive Lebarán a kiwi, piña, mandarina, litchi, pistos estílicos con el Milly, guay Te ridiculizo a ti solo al uní, sonos, tu psicólogo dijo que conmigo estoy brígido Alucino que alunizo y que aterrorizo cuando aterrizo Quiso, quizás, quitar mi rap, intento inventar mentiritas Insignificante suplica, pa' que de chiripa me retire de la música Enica, si ni quitarás ni me quitarán mi vital rap, pa' mí es fácil, así, así Utilizarás, manipularás y terminarás abriéndome el camino a mí Y si das publicidad en la intimidad con la vil intensión de perjudicar Todo y todo lo que digáis mijo, si no es en el micro se te va a multiplicar Lógico, si llena el tóxico de puro vómito, yo lo delimine De mi lado sí, no le compré a New Hill, compré sus gramos y Nuestros brillos de bling, aniquilado nunca, siempre más fuerte que el Undertaker Te girísimas flight, y este es su combo breaker, ¿entiendes? Repelante pa' los dientes, bolsa y gramo y te crece el más fuerte No entiendes, vende, secias que malinterprete, interpele su interpreta Con carayes de baja muerte, ey No estoy en impacto, retracto, ideas de líos intactos Bando por bando, yo, me cago en cuantos, yo Arriba su bajo, sabe de nuevo, soy el extracto, yo Inicio de nuevo, canto de mugre y de siempre, no Sé que no, sé que compito desde el montón No predije nada, a quien no haya sido ya un ofertón, ey A quien confrontas frontales y mientos, decantan conceptos Adeptos genéricos en situación, yo De aspecto depresivo, espectro nocivo Consumió el maldito espíritu, cínico, clínico, específico Yo ya no suena de bow, yo, yo cruzo los dedos en el sillón Fumando uno de dos de dos, ey Uno de dos de dos, uno de dos de dos Fumo uno de esos pa' mis sesos, si te ponís denso el humo condenso Uno de dos de dos, uno de dos de dos Yo soy tranqui, panqui, anti-la-hit Uno de dos de dos, ey Uno de dos de dos Fumo uno de esos pa' mis sesos, si te ponís denso el humo condenso Uno de dos de dos, uno de dos de dos Yo soy tranqui, panqui, anti-la-hit Soy energía, el contacto, soy quien aprieta el botón Soy la fuerza, también la voz Soy destreza, ese es mi rol Entiendes ahora quién tiene el control No es un hobby, no es ambición Eso se llama pasión Me desconecto en las tardes Toda la semana camino en la montaña Cruzando las murallas, esquivando bombas ocultas que estalla Viendo tu campaña me pregunto quién te apaña ¿Cuál es tu hazaña? Puras patrañas Marionetas jugando a ser el más chingón Cabrón, toma atención, hay un pueblo que existe Igual son, somos de todos modos Te da la mano, tú no te pases al codo No me gusta, no me da confianza Cuando te soba en el lomo Menos cuando insistes En que compre tu promo Que esperabas algo que decir Déjame fluir, tengo que seguir Y escribir mis memorias Muchas historias, buenas o malas Como una carnada, basta solo una mascada Para completar la emboscada Después de esta balada, en esta velada Pimenta en sí, dejando las cosas claras Soy La energía, el contacto Soy quien aprieta el botón Soy la fuerza También la voz Aprieta el botón Soy La energía, el contacto Soy quien aprieta el botón Soy la fuerza También la voz Aprieta el botón Soy Soy La energía, el contacto Soy quien aprieta el botón Soy la fuerza También la voz Soy La energía, el contacto Soy quien aprieta el botón Soy la fuerza También la voz Ay si lo ve Dile que yo la seguí Obtener el poder Que la calle tramitó Entre tanto tu juicio Me negó en ser debilito Entre tanto espíritu Que logró dar entendimiento Pa' saber lo que pasa entre tú y yo Eterno amor Al hip hop Cultura Información La pasión Conexión Mi vida escrita En papiro De la población Hoy están Rebalda Ortodomia Cuadrón Tienes N, C, N, C, N, M, K, M conmigo Altablon Tienes N, C, N, C, N, M, K, M conmigo Altablon 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 Somos la fuerza Somos la voz La cultura hip hop nace en la población Somos el arte que representa toda una nación La danza que proviene al sonido del tambor Somos la fuerza Somos la voz La cultura hip hop nace en la población Somos el arte que representa toda una nación La danza que proviene al sonido del tambor 2008 es el año donde nace esto, crecí en el cemento que detesto Siento el descontento, presiento de cientos de personas Los lamento en este mundo inmundo, es cierto Soy un vagabundo del desierto, es cierto Y no me aburro, soy alumno de la prosa Gotaré en estrófago, estaré en mi mente Pa' mi gente la rima es culosa, hierba, topa, rolla El papel de celulosa, así es la cosa Y voy sobre una nube Y con un humo que consumo y que me sube Elevo mente, de mente, dice la gente Solamente por querer que margan ya consciente El ritmo siente y tiene el abismo Un sismo en tu mente De repente repercuten los parlantes Lices anti-infantes de la sol presenta al frente En cada problema, en cada drama Me insumeis, en todo soroncadeo Todo blackface Soy la que siempre quise ser Soy la mujer que tiene ovario Ante tantos gallos, no me atrapo en tus comentarios Faltos de empatía y sobrantes de halagos Raje desde lejos todos mis talentos Ocultos en una sonrisa al descubierto Vine a emprender, dejar de ser La que quería entrar a su teléfono hasta enloquecer Sin dejar atrás la locura que me caracteriza La luz que desprende de mi ser Optimista y elocuente Quiero agradecer a cada ser que me plantó amor Y hasta decepción Para entender quién soy La energía, el contacto Soy quien aprieta el botón Soy la fuerza También la voz Aprieta el botón Soy La energía, el contacto Soy quien aprieta el botón Soy la fuerza También la voz Soy la fuerza La energía, el contacto Soy la fuerza La energía, el contacto Soy la fuerza Me levanto con más fuerza cada día Recordando el trajil Que le tocó a mi vida Estoy pleno Concretando sueños Demostrando que yo cuando creo Una melodía Puesto la casaca De son rap con suronca Aprende al cantillo Y te caigo como bomba Te juro que eres bueno Pero mi camino es torta Te quedas con la flaca Y yo con la rima corta Todo comenzó cuando yo era cabrón chico Salió el primer freestyle Y después reía una micro We and Lo Te adquiere de break En el Diego Rivera Después rapierre Corrí carretera El saldía no descanso Y es natural estilo Comparé paisano También hermano mío La música te entrega hermano Inesperado Hermano mío Solo que no sigan a mi lado Esta es mi esencia Sigo siendo el mismo Que salía encapuchao Hoy día te creo ritmo De noche hacemos música Hasta que el sol se asome Hoy vine a musicalizar Rap al cuatro soles Esta es mi esencia Sigo siendo el mismo Que salía encapuchao Hoy día te creo ritmo De noche hacemos música Hasta que el sol se asome Hoy vine a musicalizar Rap al cuatro soles En un beat de rock Te muestro las producciones Vine a hacer barras en la casa Cuatro soles Ando respaldado yo Siempre por un bando Los reales saben de que yo soy hablando Te hablo de música De gente que trabaja Empezamos hace años A mí nadie me da de baja Vengo en tu sector Andecla un poco la de Chile De lejos divisamos A los bajos y los civiles No estoy solo en esta rima Mi camino es hacia arriba No pierdo mi mira Prensativo es la familia Cargo el mismo flow Mi rap se dispara Fumamos como el Snoop Tome rap de Antonio Varas Ok, ok Ok, ok Emcee Néstor Maddofuck está en la casa Estudio de grabación Cuarto sol Hoy es alguien Dímelo Esta es mi esencia Sigo siento el mismo Que salía en campo Hoy día te creo ritmo De noche hacemos música Hasta que el sol se asome Hoy vine a musicalizar rap Al cuatro soles Esta es mi esencia Sigo siento el mismo Que salía en campo Hoy día te creo ritmo De noche hacemos música Hasta que el sol se asome Hoy vine a musicalizar rap Al cuatro soles No existe consuelo Para este habitante del subsuelo Acostumbrado a caminar en oscil terreno Aire putrefacto yo vuelo Las mentiras a una legua yo vuelo Es que aprendí a ser verdadero La vida llena de peros Pero no me desespero Sigo rescatando lo bueno Por eso llevo cicatrices Como armadura Analizando a las de bonita cintura A ver si una de ellas Tiene la cura Para saciar esta amargura Vivo en esta neblina oscura Donde el humo denso verdura Soy un alma que deambula Sin vender la mula Sin que procura Y espera Que al final de esta esfera Hay MC apretando muelas Chega la real fucking escuela Sureña elegí esta materia Presa lo que se sintiera Aploma o estoy al sur de esta esfera Llenando la billetera Para tener una fucking vida amena No hay consuelo Solo desvelo Busco el destello Aquello que me hace sentir pleno No hay consuelo Solo desvelo Busco el destello Aquello que me hace sentir pleno Voy con lo que el Cora propone No con lo que la gente dispone Puede que erre en algunas ocasiones Pero vivimos de ilusiones Sentir palpitaciones Aunque salgan rotos los corazones Las personas mienten mientras ríen Otras abrazan y piden que confíes No se fíen de buenas intenciones Vivo envuelto en contradicciones Sago mis conclusiones Tengo un punto aparte La vida trata bien al que comparte Y amor propaga Si usas el odio lo apagas No existe la envidia sana Admira al camarada Al que surgió desde la nada Cada guerrero tiene su batalla Vaya donde vayas En contra de las vallas Solo calla Y el miedo Enfrentalo a la cara Mantén al norte la mirada Mantén al norte la mirada No hay consuelo Solo desvelo Busco el destello Aquello que me hace sentir pleno No hay consuelo Solo desvelo Busco el destello Aquello que me hace sentir pleno Ajá Sí El cabro Ponce Pimienta MC En la pupila Rap gigante Es Juan Godzilla Mantener el ritmo vigente Pa' mi gente Eso es por Rila Y en la retina Tarima no se termina Vivencia al saco evidente Y el presente me encamina En la pupila Rap gigante Es Juan Godzilla Mantener el ritmo vigente Pa' mi gente Eso es por Rila Y en la retina Tarima no se termina Vivencia al saco evidente Y el presente me encamina Testimonio de un demonio Que en el rap busca la luz No te hablo de una cruz Si rima es tu patrimonio Vamos súbete a este bus Venga atento Toma al volante Que el Kiko va a ayudarte Y tu presencia es el plus Solo bus Cabien en tu cabeza No hay mayor riqueza Que tu familia y su luz Y tus metas sin un método Metido te das perdido Sentido Vente muestro Y hoy se llama conocimiento Pa' los que piensan distinto Existe el rap con contenido Elemento es el quinto En el que me he mantenido Y sin beat y voz Con mi no me animo Y no soy anónimo Talumbro nuestro camino Con una rima que esquivo Destino mi paso es lástimo Patino entre los plásticos Platico no lo imagino Y latino con pálpitos Como latidos látigos Me hacen sonar dramático Este será mi camino Y mi motivo fantástico En la pupila Rapper gigante es Juan Godzilla Mantener ritmo vigente Pa' mi gente Esto es Borrila Y en la retina Hasta ni mano se termina Vivencia es algo evidente Y el presente me encamina En la pupila Rapper gigante es Juan Godzilla Mantener ritmo vigente Pa' mi gente Esto es Borrila Y en la retina Tarima no se termina Vivencia es algo evidente Y el presente me encamina Más de treinta ya me a andar Junto al rap ya más de veinte Mi descontento es evidente Nunca he pensado callar Malabar para avanzar Musica va siempre presente Sentimiento va en mi vientre Como bomba va a explosar Lejos de escuela esta escuela Crecimos sin tecnología Pero nos fuimos adaptando Pa' mantenernos en sintonía Día tras día Apuntando a mejoría No me duermo en los laureles Como lo hace la mayoría Con nuevas buenas que vuelan Como se cuela se cuela Ni ve la vela y se van Mantén tu mente en la escuela La calle forma te da Elige la tarima Es mi motivo y que más Te muestro la realidad Detiene el tiempo papá Sientes el rap pa' papá Que llega en la décima Que mando Juan Bencina En los noventa hasta acá Comparto esta hermandad Arde la raza y esca Que esto nunca termina Que esto nunca termina Que esto nunca termina Que esto nunca termina En la pupila Rapper gigante es Juan Godzilla Mantener ritmo vigente Pa' mi gente Esto es por Rila Y en la retina Tarima no se termina Vive y se alza Coe evidente Y el presente me encamina En la pupila Rapper gigante es Juan Godzilla Mantener ritmo vigente Pa' mi gente Esto es por Rila Y en la retina Tarima no se termina Vive y se alza Coe evidente Y el presente me encamina Y el presente me encamina Bienvenidos a la tiniebla Somos la cosecha Desde millas y siembra Aunque no declaren la guerra Seguimos en la senda Tipo, peseta, pierda Porque letamos el corte Como en los setenta Los reidances Porque es nuestro deporte Más que la música La cultura es imperante Puro R.A.P. que brota Pegándole a la nota En el cuarto Sol hip hopa Somos clásicos Mi compa Con mi broca En la pobla No se dobla Vengo bomba En la jungla Que retumba Al bomba Otra onda Otro pase Otra base Paso dar compase Tengo el full de hace Estamos en otra fase Con el nata Damos clase Soltando las frases Oye mi parce Estamos en un mismo trance El ilícito Y rítmico Foético Y místico Son los de mi tierra Más allá del pacífico Somos chicos líricos Broda Respeto pa' toda la gente De mi zona Caminando por aquí Por allá Presentando el hip hop Representando algo en rap Underground en mi ciudad 100% más australas Con eso más letal Y nadie nos va a parar Nah Oye Más cuerpo de menores Los babones Y en las flores Freestyleando con los pelus Andaba el de cerones Nunca nos creímos al capone Pero con mi rap Silenciamos todos los rumores Y a pesar Que digan Que esto no va a pasar El rap ha sido el arma Más que te quiere robar Yeah Alerse son australas Y cada siembra ha sido puestos Y son los de los identitías Y a pesar Que digan Que esto no va a pasar El rap ha sido el arma Más que te quiere robar Yeah Alerse son australas Mica La siembra ha sido esfuerzo Y lo que nos identifica Música Música Contra la autoridad Y el poder presidencial La cultura hip hop Representamos el movimiento Y si no quieren callar Vamos a despertar Y en la oscuridad Nos pondremos más violentos Es el sabotaje Es el sabotaje La clandestinidad Que arremete el poder En esta guerra de clases Contra la autoridad Y el poder presidencial La cultura hip hop Representamos el movimiento Y si no quieren callar Vamos a despertar Y en la oscuridad Nos pondremos más violentos Es el sabotaje La clandestinidad Que arremete el poder En esta guerra de clases Llegó la hora de despertar La comunidad entera En la calle organizada Eso que más da Diría Piñera y su ministro Hoy somos millones Pidiendo un chile distinto Moviliza un cabildo Asamblea territorial Hoy día ponemos un jaque Al sistema capital Neoliberal Con un flow Decriminal La comunidad entera La que se va a levantar Como hipjología Del mensaje a la acción Chile lo pide a grito Nueva constitución Yeah Nueva constitución Yeah Yeah Hey Cacerolazo El pueblo sublevado Contrabalazos Pelmazos Al mercurio Que son en bombazos Lágrimos que no limpian Mis sistemas nasal Más guerra Pa'l capital Con toda la comunidad No queremos tu control Fuego pa'l estado Pa'l patrón Ni religión Estamos organizados Por todos los caídos Y todos los asesinados Ni nos levantaremos Para que sean vengados Las balas se van a devolver El pueblo unido Va a luchar por el poder Las balas de asesinos Como en el 73 La ONU miente Al igual que la TV Ni ahí con la autoridad Ni ahí con el patrón Somos el pueblo Que lucha contra cualquier opresor Despierta pueblo Y ponte a luchar contra el empresario Que te viene Mira a recagar Ya no compramos nada La tierra ya no está en venta Prende la molo Prenda la mecha Que la brecha es estrecha La injusticia y la maldad No le haga caso A su puta autoridad Ni perdón Ni olvido Pa'l peñi Que está luchando Desde hace tantos siglos Que se viene ya gestando Estamos ya tanto De la represión Vamos todos Levantando la piedra Contra el patrón Abusador 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 La guerra está en la mente Del que miente En el bolsillo del político Que ha sido inconsecuente La guerra está incluida En su linaje de dolor Al mapuche resistiendo Que es víctima de la represión 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 Bastata policía Es tu traición Y no la mía La gente pide gritos Alegría La iglesia es otra empresa Y no hay caridad Aquí no existe la casualidad Sino la causalidad Sicario de Chile Policía Elegiste Poner tus armas Contra el pueblo Y desde el suelo Te repito No estamos ni ahí Colombilico Que acaso tu mamá No te hizo cariño Cuando era chico Pobrecito Pobrecito Eres un traidor No estamos en guerra No es una invasión alienígena Lanzan sus lacrimógenas Como contra el pueblo indígena Chile antes nunca dijo na Siempre la cabeza agacha Ahora vas a ver Cómo el pueblo despierta Se acerca a tu fecha Pechorías quedan grabadas Todos tenemos cámaras Tiñeras se las pagarás Al alzar las armas acabarás En la hoguera se fue la ceguera Ya nunca más podrás hacer lo que quieras En la era de la histeria Llevan penas en las venas Tu tesoro es plata ajena La tele tuvo a la gente en ajena Y era que en la que nos iban a alzar A avanzar a dinamitar tu cabeza Y era, y era Llora, llora Llega, llega Ya tu hora Reza, hora Tu final viene como locomotora El neoliberalismo aquí nació Con Pinochet sin votación Pero aquí también falleció Yo pido una nueva constitución El silencio y la oscuridad Capucha sin cadena Defienden al pueblo Entre balazos y sirenas Rakatán Suena la policía armada Rakatán La gente no baja la cara Rakatán Le ayuda a mansalva Dispara Rakatán No se apaga la barrigada Se esconden entre fusiles Torturados Inmóviles Caen muertos en los túneles Violados los derechos Del que pide un poco más Por una vida digna Hoy exigimos libertad El pueblo unido Avanza sin partido Las balas se callan La gente da cara El pueblo unido No será vencido La gente se une Contra el enemigo Hoy no queremos jugar Estamos fuera Estamos en la cueva Tenemos a prender Que hará caer Toda esa burguesía Hoy no queremos jugar Estamos fuera Estamos en la cueva Tenemos a prender Que hará caer Toda esa burguesía En nuestras manos Es que al poder De liberarnos hoy Desolado El futuro Empenumbras El hombre en justicia Cegado por su poder Sin color El horizonte Parados en el borde Cegada Doctrina de envidia Que pone en fuego La vida El pueblo con tristeza Mira, es que no puedes esconder Toda la rabia contenida Amargo silencio Invadiéndonos Al caminar por estas vías No sentir más fuego En un mundo de inocentes Río de sangre Mentes inconscientes Solo sentirnos libres No queremos tu opresión Tus mentiras Tus engaños El daño es evidente Se ha liberado de mí Toda la rabia contenida Sigo en la lucha Nuestros brazos No dejan Se repelen los ataques El sistema Son gritos de lucha Son gritos de lucha Es alejarse del temor Desde que tengo memoria La yuta Te mata la yuta Torpuda la yuta La viola la yuta La yuta Se esconde la yuta La yuta se quema Desde que tengo memoria La tele te miente La tele te sigue en la calle Te matan Y eso en la tele No se ve Ahora prendan fuego Levitando Prendan más fuego Aumentando La rabia Sofoco con poco Combato Me paro Guerreo Desde que tengo memoria Desde que tengo memoria La yuta Te mata la yuta Torpuda la yuta La viola la yuta La yuta Se esconde la yuta La yuta Se quema Allí se ha equipado Con el fuego Resistencia Apare la mano Que ella colma La paciencia Corrupto Con controles Preventivos O violencia La pobla Ya no la callan Por la razón O la fuerza Le encantó La experiencia De esta naturaleza Se camina Sin ley Ya no le compro No la vendan Otra vez Fútbol Ni rey Tantas mentiras Que ya ni ustedes Se creen Se camina Sin ley Ya no le compro No la vendan Otra vez Fútbol Ni rey Tantas mentiras Que ya ni ustedes Se creen Con un contenido Explicito Mi versión Suena ilícito Depósito la idea Dándole a pelea Visito La cosa se torna fea Si no crea Lo que la TV cuentea Fuera del fondo Hay un tono Que bien sona Pa' que vea Con virtuales Amistades Necedades Bien puntuales Entre salda Nada vale Vamos a la calle Sale Y seguimos con la clica No nos interesa el papa Y si a alguien le complica Mira esto Te hago tapa Escupo tu yuta Cínica Mejor bórrense del mapa Elimina distracciones Grita el nombre Si te atrapan Grita el nombre Si te atrapan Aquí por la lucha Contra el mismo adversario Quítale el puto Y de estos hueones Necesarios Por la educación Por la salud Por el salario Por nuestros ancianos Y los cabros Del cenámero Hay que cobrar la moneda Belly Puyo y tiene rabia Están listos Pa' la pelea Hay que cobrar la moneda Belly Puyo y tiene rabia Están listos Pa' la pelea Dime su paco En la calle Solo guacho Quémalo Porque puede ser tu vida La que te fue cobero Minera Tiene de tus manos Manchata con sangre Bro Nos cansamos de abuso Cambia la constitución Tan lejos Marino No tenés ni un bicho No te estás cuenta Que están disparando A los niños Abrir la boca Pa' dar mierda Es muy sencillo Pero date cuenta Que nos cansamos Se la abuso Fuego a la yuta Fuego a la yuta Se quema la yuta Fuego a la yuta Puta patada Desnúca Empuño en alto Cual bazooka Paco hueta No me asusta Denuncia conchetumari Históricamente ocuparon el terror Para mantenernos en la desigualdad Sin embargo Lo que hemos logrado hasta ahora No puede quedar en nada Estamos por ganar una batalla Que vienen dando nuestros abuelos y abuelas Hace muchos años Y hoy está en nuestras manos Construir un Chile más justo Y democrático Podrán arrebatarnos muchas cosas Pero nunca la esperanza Y la dignidad Son globos oculares menos Rebelo ante Dios el vuelo sin miedo Hoy sigo vivo aquí La policía mata, viola y nadie está ni aquí Yo apruebo por la dignidad Mi pueblo llegará por fin Vengo del sur a los pies del volcán Con mi clan Revolución armando un nuevo plan A nivel nacional El cambio es radical Tú súmate Por un Chile en equidad Y yo brindo por la mujer de mi familia Por los derechos de la vida Y estos baches que me puso así El corazón a más de mil Mi gente es gentil Y tu escopeta apuntándome a mí Poeta pobre, bravo y breve Tu poder me conmueve Yo apruebo forever Y de lo contrario never Te asusta este power y mi newe Soy nieto de mi abuela Así que apruebe Vamos con todos y todos por el apruebo Nueva constitución Queremos un cambio luego Dignidad y valores Cambio de pensamiento Esto es por nuestros hijos Esto es por nuestros nietos Yeah Libertad de expresión No queremos más abusos Por dar nuestra opinión Respetos al pueblo Mapuche y la tradición Que trajarás al enemigo Y a la represión Un pueblo callado Y oprimido Despergo A defender la tierra De la explotación Con leyes bien hechas Dignidad en la pensión Derecho a la vivienda La salud y educación Contigo Conmigo el pueblo no olvida Todo lo que ha sucedido Hasta la justicia Recibirá su propio castigo Ahora con todo a destruir El legado del tirano Y de una a construir Ser consecuente en la manera Fiera Porque toda esta mierda La queremos fuera Precisita Si hay histórico Momento Que no exista excusa Loco No queda pretexto La metralla está en el texto Lo mezclo El rap Mi arte Apruebo Perfecto Por los menores Por los perdidos Por los que saben bien Lo que es el hambre Lo que es frío Por nuestras poblas Por nuestra gente Por los que luchan Todos los días Que van de frente Con el objetivo claro En caro al paco Incito al odio Y le devuelvo su disparo Con el objetivo claro En caro al paco Incito al odio Y le devuelvo su disparo Es tiempo de cambiar El privilegio de unos pocos Quienes por muchos años Siempre se hicieron los locos Queremos igualdad Y también los mismos derechos A una buena salud Educación Dalo por hecho Es triste ver al pobre Con un salario de mierda O levante las manos Que esa lucha no se pierda Por un Chile más justo Ahora es cuando yo me atrevo Cantemos todos juntos Vamos por el apruebo A, P, R, U, E, B, O La voz de mi pueblo Suena fuerte en el blog Yeah El presente es nuestro Por los que murieron Y sus ojos perdieron Dando vida Estamos claros Sabemos lo que hay que hacer Un futuro diferente Podemos ver Oye yo voy por el apruebo Por los niños del cerame Y también por los abuelos Por el obrero acogotado Sin dinero Por toda injusticia Todos juntos venceremos Para que haya mayor igualdad Educación de calidad Sin tanta autoridad El pueblo busca facilidad Y que el estado Nos devuelva la dignidad Hoy levantamos la voz En nombre de los que no pueden La gente sacó las garras Firme se mantiene No hay quien frene La estampida Lucha de sangre y su horror Las cacerolas Hicieron cuya Ruidos de revolución Somos el poblador Que se aburrió De las migajas La feriante que la lucha Y en el sistema No encaja Pacho de pata en la raja El apruebo es tu fracaso A la mierda Con tu ley Es tu gobierno Y tu rechazo Que no hay tu ley Es que son Otros Tu escopeta apuntándome a mí Fuego Fuego APRU Evo que tumba el patrón Toma el control Lo cambias Tú lo cambio yo Rompe la columna La nación del mazón Metralleta que remata La institución Con sangre en el pantalón Es su galardón Mi pueblo no olvida Ni la mínima intención Dientes de león En mi estado pleno Por eso como tardo Voy al blanco Y apruebo Una constitución Que avala El abuso Del poder político Con perros Que disparan balas A su pueblo Para proteger al rico No podrán contar La convicción De quien se informa Abre los ojos Para ver al enemigo Lo mueve el efectivo Efectivos policiales Que son menos efectivos Que cambio de gabinete Rotativo Y libertad empresarial Para lucrar dominio Del caudal Y territorio De nativo Queremos más dolor Mi silencio Tu doctrina del terror Desaparece en ser locos No olvidaremos Toda tu represión Estamos aburridos No darás ni una opción Es hoy el momento De dar tu aprobación Y todos libres Crearemos una justa Constitución Es el momento El tiempo preciso Después de décadas Adquirimos el compromiso Nunca habrá perdón Nunca habrá olvido Repeto a los muertos Y a los desaparecidos Por nuestra mapu Por los que vienen Por nuestros hijos Y los sueños que contienen La lucha será larga En la colectividad Por los ojos que nos brillan Gritamos dignidad Es hora de cambiar Nuestra forma de pensar El pueblo despertó Se informó Y aquí está Canalizó las necesidades De nuestra sociedad Unas con la salud Vivimos en desigualdad Es esta la ocasión Para cambiar la dirección Garantizar nuestro derecho En una nueva constitución Pa' que los crímenes Del gobierno No pasen de nuevo Este 25 de octubre Con mis hermanos Yo apruebo Un evadeo Un gran salto Si es el fin De la forma y el formato De tabares Y tus miles de trampas Hacerte hijos de trashigar Risas gozos con tu gula Y la formalidad De un plan Que pasó a llevar A toda la plebe Como te gusta llamar Pero hoy te aviso Que eso ya fue acá Ya nunca más de eso Y hoy no tienes el peso Y el peso que te pesas No puede tener más pesos Hasta aquí llegó el negocio Escúchame bien Y reúneme a tus socios Te respeto Y me refiero a ti Tú que estás en casa Sin hacer mucho Sin salir Entiendo la dificultad Para seguir Párate Levanta Es hora de partir Quedan muchos Muchos sueños Por seguir Hay vida Mucha vida Por vivir Ya no hay más excusas Solo tienes Que cumplir Somos los nietos De abuelas Que abucharon Que si aprobamos Es para olvidar Tu legado La dictadura Del tirano La concerta Ha traicionado Rápido prendo el fuego Men Estamos contra De poder Ser profesor Siempre es aquel Que hay que educar Y aprender Para que pueda Comprender El cuerpo nuestro Y quien decide Es hombre y mujer Y yo Aquí estoy Para dar la pelea Por mi taita Y mi maima guerrera No voy a parar Si no cambia esta mierda Voy a hacer que exploten Todas las conciencias Pruebo tu abrazo Y apruebo la entrega De un pueblo Que se une Pa' cambiar la historia Con la frente en alto Y clara la memoria Busquemos la bandera De hacer temblar Sus sistemas Y descubrimos Su juego Su montaje Y ya nos pegan Loco en la cadena Teleculturados Problemas Quimeras De estos colonizadores Que siguen en pie de guerra En tus manos No todo sin el pueblo Sin el pueblo Elites me quieren matar En la chica Y en el set squad Hackeando la verdad Pa' tu test También escudo la humildad Melibuyi con Ram Reguerra Gamufi Danza Al avanzar Que proteger a los míos Yo debo Por un chile más justo Yo digo En grito apruebo Porque no somos los mismos Ya perdimos el miedo Por un mejor futuro Yo lucho y no retrocedo Pensando en el presente De mis hijos y familia Nueva constitución Y el puño arriba No estamos pa' tus cuentos Generación activa Luchando por el pueblo Que nadie te reprima Vivo mi vida A mi manera Porque Chile ha despertado Y ha roto las cadenas Fuego, fuego En mi barrio se bota apruebo Conducí la hip hop Yo resisto y me levo Dejar de las dos personas Que no se puede confiar Participación ciudadana Queremos pa' empezar Con amarrese las leyes No puedo ni protestar Por un alto contra breve Y que eleve el malestar Y recordar Boteo en los votos Forjaron un país roto Somos dueños del presente Que luchile y este es otro Aunque no saquen los ojos Yo apruebo por mi gente Y apoyo pa' entregar A la asamblea constituyente Que luchile y este es otro Mi escopeta apuntándome a mi Que luchile y este es otro Que luchile y este es otro Si esta vida quiere que me vaya de aquí Estoy a punto de partir Si esta vida quiere que me vaya de aquí Estoy a punto de partir Si esta vida quiere que me vaya de aquí Estoy a punto de partir Si esta vida quiere que me vaya de aquí Estoy a punto de partir Estamos listos y dispuestos Para el juicio final Vamos atentos al inicio Aunque tempedad exista La vida nos enseña Que no hay que jugar Prepara que levante a ti Ya se nos queda en la vista Estamos listos y dispuestos Para el juicio final Vamos atentos al inicio Aunque tempedad exista La vida nos enseña Que no hay que jugar Para que levante a ti Ya se nos queda en la vista La muerte viene en la esquina Los pagos quitan la vida Que mis abuelos reciban Con la magia y todo el poder Que aunque siempre se nos impida El viento del sur trae más negros La muerte viene en la esquina Los pagos quitan la vida Que mis abuelos reciban Con la magia y todo el poder Que aunque siempre se nos impida El viento del sur trae más negros Si esta vida quiere que me vaya de aquí Estoy a punto de partir Si esta vida quiere que me vaya de aquí Estoy a punto de partir 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 La cual me en Mapu Seré protectores de la LERCE Seré protectores de la LERCE Yeah 2030 Es el estudio Cuarto Sol